Que la iglesia tiene que aprender a echar fuera a los demonios, pero nosotros hacemos lo siguiente Te ato Si una persona está atada dentro de un cuerpo Yo estoy atado, ¿cómo me voy? ¿Así? Estoy atado dentro del cuerpo ¿Ya entendió? ¿Cómo me voy si estoy atado dentro del cuerpo? ¿Estoy atado, verdad? Entonces lo primero que usted tiene que hacer, hermano Es sacar ese demonio fuera Que Jesús decía Sal fuera Hágalo sencillo Hay veces que no tratamos el demonio dentro El demonio se queda tranquilo Porque hay personas satanistas Que saben Y yo sé Ciertos trucos que se hacen Y que lo he visto Que han hecho Para calmar el demonio en el cuerpo de la persona Lo calman Son trucos como por aquí Y otros cuantos trucos más Lo calman Por la mano Yo veo que garran por el cabello aquí Hay cosas que hacen Pero lo que te quiero decir es Que lo hacen Para que el demonio se quede quieto Dentro del cuerpo No se van Pero ¿Por qué el demonio se queda dentro del cuerpo? Porque el demonio que está dentro de esa persona Tiene un rango superior Y ese espíritu superior Que la otra persona tiene Se sujeta ¿Por qué? Porque están trabajando juntos, hermano Satanás no se divide El satanista se le, se le, se le Es un nivel Es un nivel final El satanista que Que pasa ese nivel De destruir una iglesia Ese satanista es Intocable De ahí para allá Intocable ¿Cómo así? Claro, hermano Porque tienes rango ¿Tú repites una iglesia? Porque no es lo mismo Tú duermes en un cementerio Cualquiera duerme en un cementerio Cualquiera saca tecla Cualquiera se come una carne Pero no cualquiera se mete en una iglesia Y dura años La venta para destruirla Y se vuelve diácono Se puede tener rango Claro Claro Y se vuelve el diácono de la iglesia Pero ¿Cómo empiezan? ¿Cómo empiezan? Porque tú tienes que entender ¿Cómo empiezan? En una iglesia entran con una iglesia espiritual La iglesia es espiritual Una iglesia de Dios Si se sienten incómodos Se van ¿Por qué? Porque el Ruach Hakodesh El Eterno Esa iglesia está en la cuarta dimensión Está dimensionada No está en niveles Porque una iglesia que está en niveles Es la que compite La iglesia de nivel compite Yo soy RT Yo soy Rabacuco Yo soy moderno Yo soy esto Esa es la iglesia de niveles La iglesia de dimensión no discute Porque la verdad no se discute Lo comprobado no se discute Por eso lo falso Es que siempre quiere demostrar Que es originar Oye eso Porque el falso está donde quiera Pero el original Está oculto Que cuando se revela ¿Pero qué fue lo que le dijeron a Jesús? ¿Qué hombre es este? Que a un lamar Y lo viento Le obedece Pero le digo Apáltate de mí Porque yo soy pecador O sea Cuando tú tienes Ruach Hakodesh Tú descubres En materia de ser algo profundo Cuando tú tienes Ruach Dentro de ti Tú eres el único Que pone y une Al que tiene corriente De pensamiento moderno Y RT contra ti Porque tú tienes la verdad Y convirtes en un espejo Y ellos no pueden Mirarse en ese espejo Porque ese espejo Les refleja la realidad De lo que ellos deberían ser Y cuando te ven a ti Se ingriñen los dientes Y se sienten incómodos Y se sienten mal ¿Por qué? Porque ven en ti algo Que ellos quisieran tener O sea No te sientas mal Porque te estén criticando No te sientas mal Yo estoy aquí contigo Y realmente Estoy en esta entrevista Porque tú eres humilde Y tú eres cristiano Tú eres un evangelio Tú quieres hacer la voluntad de Dios Y no te sientas mal Shama Si de ahora en adelante Tu nombre Empieza a mencionarse Porque cuando tú eres Un espejo Y un reflejo La gente se sienta Incómoda contigo Porque quieren romper el espejo ¿Por qué cuando vieron a José Los hermanos Lleno de asatán El diablo Lo querían matar ¿Por qué lo querían matar? No era por José Porque José era su hermano Era por la túnica que traía Que ellos decían Wow, mira la túnica Esa debería tenerla yo Y él la tiene Pero eso hay cristianos Que critican a otros Que critican a Ezequiel Molina Que atacan A Metiriel Y a otro hombre de Dios ¿Por qué lo atacan? Porque ellos quisieran Tener la misma posición Que él tiene Pero como ellos no tienen Los códigos diosaicos Que ellos tienen Necesitan hacer leña de ellos Para desacreditarlo Para que la gente Lo miren a ellos Porque como ellos Con sus rodillas No pueden conectarse A los enterrados Necesitan agarrar a uno Que sí tiene rodillas Y que se conectó Y que logró algo En Dios limpio En suciarlo Y buscarle algo Porque son investigadores Satánicos Son satanistas Dentro de la iglesia Escuche esto El satanista Dentro de la iglesia Entra Número uno Si la iglesia está fría Si la iglesia Es de mucha emoción Porque la gente cree Que en una iglesia caliente Es que ruja mucho O se sacuda mucho Una iglesia de unción Es esa Una iglesia de unción Es una iglesia Que maneja la palabra La iglesia de verdadera unción Maneja la palabra Es una iglesia Que no maneja la palabra Es una iglesia Que es víctima del satanismo Porque si tú no tienes La capacidad Tú puedes hablar en lengua Y no manejar la palabra ¿Cuánto hablar en lengua No tan descarriado? Porque es que no tiene Un manejo de la palabra La palabra Es el que te da el manejo Para tú poder Contrarrestar Las obras de azatán Porque Jesús Porque Jesús ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le dijo? Shabarabakanda en el desierto Porque el infierno? Porque el infierno Y voy a desmontar eso El infierno no es un lugar De reunión Y que el diablo te ha haciendo Una reunión en el infierno Por ti Por tu causa Y oye ma Por tu ministerio No Azatán no está en el infierno Porque el infierno Porque el infierno no es un lugar De reunión El infierno es el 15 de Asia El infierno es para los demonios Es el 15 de Asia Es Najayo Es la victoria Ellos no quieren ir para allá Si no pregúntaselo Al gadareno Y los demonios que tenían dentro Que le dijeron No, no mande al abismo No, 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 no Porque lo que pasa es que hay hermanos Que han visto la película de Dante Y creen Que el infierno Los demonios están gozando Con las almas allá abajo No El infierno es un lugar Una cárcel Donde Donde despertan a los demonios Porque ellos no son de esta dimensión En esta dimensión Solamente puede gobernar tú ¿Sabes que Dios? A un Dios Depositando Tengo demasiadas cosas en este cérebro Mira, ya me solté Depositando Sobre ti Sobre ti Algo llamado Partícula diosaica Y tirando el eneoma Sobre ti Y ese eneoma Tenía código diosaico Para coaditar contigo Porque Dios no habita en el cielo Ya que Él no tiene un cuerpo incorpóreo Ya que Él no es limitado Dios solamente habita en Dios Y tú Eres el único que puede portarlo En esta tierra Al tú poder portarlo Esta tierra Y esta dimensión Te pertenece Y tú eres rey de esta dimensión Y al tú ser rey de esta dimensión Dios Hay cosas que para hacerlas Se comunica con el Dios Que está dentro de ti Si no Pregúntaselo a un hombre Que era amigo de Dios Dios dice No voy a hacer nada Sin antes Hablar con mi amigo Abraham Porque Él tiene jurisdicción Porque Él tiene jurisdicción En esta tierra Y yo no puedo sobrepasar Su jurisdicción No, no, no O sea que hay cosas Que Dios va a hacer Que tú tienes la facultad De parárteles Como un hombre Que le diga Dios va Tú vas a hacer eso Va a matar el pueblo Dios va ¿Qué van a decir de ti? Calma Este monte está prendido Si va a acabar Ráeme de tu libro Ráeme de tu libro Dios no lo escuchó Dios no escuchó a Moisés Porque es que Dios habló con Moisés Como que si ellos dos Fueran dos dioses hablando Y Dios permitió Que Dios lo aconsejara Porque Dios siempre ha reconocido Que usted tiene partícula de osa Y que el único Que puede ser un diosito Eres tú Entonces Ya Entonces Nos vamos ahí Nos vamos ahí El satanismo Lo primero que encuentra Dentro de la iglesia Para destruir Lo primero que hace es división Frialdad O sea Cuando tú ves una iglesia Que tiene división División Es dos visiones Dos visiones Divididas Por eso La división Simplemente Entra dentro de una iglesia Cuando la gente No sabe agarrar su visión Y conectarla A la persona Que Dios puso Por encima de él O sea Que mi división Sería colaborar contigo Y respetar tu visión Si yo vengo aquí Y tú que eres el dueño del canal Me dice Barón Yo no quiero que usted diga eso No pero mi visión es esta No Usted me va a decir Yo me bajo por debajo de usted Y conecto mi visión A tu visión Porque si no Entonces serían dos visiones Y ninguno Que va uno para acá Y otro para allá Va a llegar a ningún lado Necesitamos visión Una Colaboración O sea Visión primera La tuya Tú eres el líder aquí Colaboración Yo soy colaborador Editor Si yo no me conecto En colaboración contigo Para ningún lado vamos Entonces la iglesia Los satanistas Los primeros que aprovechan Es al evangélico Lenguenime Chismoso Con espíritu satánico Y metresaico dentro Que nunca ha conocido Al machia Que vaya y te critique a ti Tú estabas muy bien En tu casa Tú estabas buscando a Dios Tú saliste del monte Y él va y dice Mírame varón Fulano digo de ti Esto es de ti El camarógrafo Está hablando mal de ti Entonces tú que estabas muy bien Que no sabías que el camarógrafo Había hablado de ti Pero no le digas Guárdame el secreto No digas que fui yo Entonces ese es satánico El amigo tuyo Pero también amigo del camarógrafo Si tú te atreves a decir Pero ese tipo que yo lo ayudé algún día Ese tipo que yo siempre Entonces él va y el pan del camarógrafo Y dice Mira fulano Cuídate de fulano Entonces ese espíritu Es un espíritu satánico El satanista se siente en la iglesia ¿Vale? Hace señas en la iglesia Habla en lengua satánica en la iglesia Lengua satánica en la iglesia Hace señas en la iglesia Como estas Como estas Cualquier tipo de señas Está esta Que esto también es de una ganga Cualquier tipo de señas Que usted quiera hacer Invocan dentro de la iglesia Pero que buscan Debilidades ¿Dónde? En el pastor ¿Quién está cerca del pastor? ¿Quién está cerca de los líderes? ¿Quiénes son las personas que oran? ¿Quiénes ayunan? ¿Quiénes buscan a Dios? ¿Para qué? Para crear Repito Si una iglesia tiene División Contienda Raíz de amargura Chisme ¿Amén? Falta de carácter Falta de fe Y si el líder Tiene que ir a YouTube Para poder alimentarse Del mensaje De nuestro hermano Juan Carlos Para poder darlo en la noche Ese tipo está siendo Bombardeado por un espíritu Un espíritu Fuerte Sueño La iglesia empieza a tener sueño Porque empieza a aburrirse La iglesia empieza a dejar De hacer los cultos O los cultos se hacen Pero monótonos Ya no hacen campaña Hay un estado inerte Ya tú llegas a la iglesia Y no quieres ni ir Tú estás en tu casa Y no quieres ir Eso es el trabajo Del león ¿Cuál es el trabajo Del león? Que no puede Tocar la manada Completa Necesita Buscar la manera De que la manada Se divida Para poder atacar Un débil Entonces poco a poco Va a ir Trabajando Y golpeando Eso es un satanita Yo no estoy hablando De un brujo Un brujo rápido De identificarlo ¿Por qué? Porque va a ir Con pañuelos Va a ir con algo Que lo identifique El satanita Va a ir con un botón Hasta aquí Si es tu iglesia Hasta aquí Si tu iglesia Si tu iglesia Es rabacucu Va a ir rabacucu Si es moderna Va a ir moderna Por eso la iglesia No puede irse De diferente No puede andar Según la corriente De pensamiento La iglesia debe ser Cristiana Amén Y que todos nos conectemos A la Biblia A la palabra Porque tú puedes hacer Que tú en tu pensamiento Esté bien Yo en mi pensamiento Esté bien Pero tu pensamiento No sirve El mío tampoco El que sirve Es el pensamiento bíblico Y si el pensamiento Bíblico No está en la iglesia Entonces ¿Quién gobierna la iglesia? Yo te lo voy a decir simple Tú crees que la iglesia Actualmente La mía La tuya La de cada uno De los que estamos aquí La gobierna Cristo O la gobierna el hombre Te lo dejo de tarea Entonces Las iglesias Que son gobernadas Por los hombres Cristo no puede Tener autoridad Sobre ellas Y al no tener Autoridad sobre ellas Porque nosotros Estamos poniendo Mandamientos nuestros Y estableciendo Pautas nuestras Entonces no hay libertad Para el ruaje De cambiar Transformar Capacitar Por eso nos vemos Los muertos levantarse Nos vemos los cojos Ser libres Nos vemos manifestaciones Porque que Dios No se puede manifestar En una iglesia Donde no le dan la honra Sino que Dios está ahí Para que tú Puedas ser beneficiado Amén Para tú tener adepto Para ti Pero no para el reino No sumas Entonces el satanismo Se está aprovechando De eso El satanismo Se está metiendo En la iglesia Haciendo señas Haciendo musarañas Y repito Repito Usted lo investiga Hilde Mírame Mírame Los vikingos Los vikingos Usaban Unas pulseras Un tacto De una pulsera Que tenía Una de hierro Con dos cositas aquí Una aquí Dos bolas He visto a mucha gente Con eso Mucho Usted lo puede ver Si usted quiere Investíguelo Se llama Hilde Los vikingos Usaban Un trapo Un día Una cosa de cuero Grande Aquí Vikingos La pelada vikinga Pero la persona No es porque Es que no entiende Hacemos cosas Que no entendemos ¿Tú me entiendes? Muchas cosas Que estamos haciendo Que viene de los vikingos ¿Por qué? Porque los vikingos Vikingos Se introdujeron En los tiempos De Constantino Y en los tiempos De la forma Híbrida de la iglesia Se introdujo En la iglesia Por eso La mayoría De los evangélicos Tú le escuchas Diciendo El balbú El balbú El viejo Dios bendito El viejo Es un demonio Que le llaman El viejo El fue el que se me presentó El viejo O candelo O lo que tú quieras Camboyiré Lo que tú quieras Tú me entiendes Cualquier espíritu De eso Puede ser Pero ahora Si tú Me dices Que Dios es un viejo Entonces La edad Lo envejeció Tú me entiendes Entonces Cuando a mí me dice El anciano de día No está diciendo Que un viejo Va caminando Y un anciano Lo que está hablando De sabiduría De conocimiento Y dice De días Ahora Me amo más profundo Gracias Señor El anciano de día Por el tiempo Si El viejo Que dice Con la balba Ese tal Dice Gran poder de Dios Que está ahí Un viejo espíritu Tiene un corazón aquí Y un ojo Una cosa que se ve Dice Que el ojo Que todo lo ve Bla 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 ¿Sabes lo que es eso? Y con una balba Y una cosa Ese Odín Odín En la mitología En la Entre los Vikingos Odín Troll Freya Que María O sea que Ya me está entendiendo Entonces nosotros Sin dando cuenta Claro Sin dando cuenta Hemos estado utilizando cosas Sin dando cuenta ¿Por qué? Porque a Satán se dio cuenta Señores Los satanistas se dieron cuenta Que matando a los cristianos Señores Tenemos jesuitas Dentro de las iglesias Y la gente no sabe Lo que es la rama de jesuitas Y es una rama fuerte Porque fueron los que mataron Y persiguieron a mucha gente Mataron y arrancaban Por el nombre de María A muchas personas De la Santa Inquisición Entonces los jesuitas Eran gente terrible Que por su fe Hacen de todo Y tenemos jesuitas Metidos Incubiertamente ¿Tú me entiendes? Tenemos mazones Dentro de la iglesia cristiana Hay cristianos Que se volvieron a ser mazones En la mazonería Y yo no te Yo no estamos hablando Pero usted dijo Que se amarrara Y yo lo que estoy hablando De una carita de guineo ¿Tú me entiendes? O sea yo te estoy diciendo De una de las informaciones Que no es que me lo dicen Son cosas que hemos vivido Porque dentro de mi casa Y de mi familia La gente que yo veía Que papi se rodeaba Eran gente aquí Político Gente, gente Gente, como te digo Hay algo que me voy a reservar Que si ¿Por qué Los 21 de enero Los 21 de enero Porque la gente no entiende eso Los 21 de enero El primer Jefe de nuestro país Tiene que ir a un lugar Que no voy a decir el nombre ¿Por qué? ¿Quién quita y pone rey Aquí en este país? El ocultismo tiene autoridad Sobre esta atmósfera ¿Pero por qué? Porque el ser humano Le ha dado autoridad Sobre la atmósfera Pero yo digo claramente Y hablando aquí Lo diosaico es más grande Porque a Satán Algunas veces Cierta cosa que quiere saber Tiene que ir cerca de una iglesia Para que Dios A través de ti lo diga Pero eso te pregunta ¿Por qué me dan una palabra Y de repente tengo una batalla En mi casa? ¿Pero cómo es eso? Me dan una palabra allá Que Dios me va a bendecir Y me puso en cacatá Y me puso en cacatá ¿Por qué se en cacató? Porque Satanás sabe Que la palabra que te dijeron Era verdad Y que el hombre que predicó Era un hombre de Dios Y que lo que el hombre dijo Era verdad Y él va a atacarte Para que tú no creas En lo que se dijo Porque a Satán Hay cosas que a Satán No las sabe Y necesita que tú lo digas Porque hay revelaciones Que solamente tú Las puedes decir Por eso dice La Sagrada Escritura Que el Padre Se manifestó A través del Hijo ¿Y quién era el Hijo? ¿Y en qué cuerpo vino? En el cuerpo del Mashiach Entonces ¿Cómo uno ve el satanismo Dentro de la iglesia? Por eso Por la división La división del satanismo ¿Qué otra cosa También utilizaba el satanismo Para destruir los evangélicos? La fama Porque la fama Es la prostituta Que se acuesta con el hombre Del momento La fama no tiene espeso No tiene esposa Pero el de la fama Utiliza el evangélico ¿Para qué? Cuando tú eres famoso ¿Qué tú haces? ¿Te acuerdas? Vermilloso y famoso Netflix Air acondicionado Yo sé ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo me voy por allí Predico Sacudo a la gente Sacuda a tu hermano Prendelo Ahí está Mira Se ha metido Y la gente le gusta esas cosas Porque a la gente le gusta El sensacionalismo ¿Entiendes? Pero cuando tú tienes la esencia Tú vas a decir Hermano Habrá su Biblia Vamos a predicar Entonces ¿A quiénes satán le teme? Yo quiero decirte ¿A quiénes satán le teme? ¿Puedo? Míreme Satán no le teme a alguien Porque tenga ministerio Eso es mentira Ni porque hable lengua Tampoco Es más Ni porque ore mucho Ni porque ser cristiano Que todo el mundo Quiera En el barrio Escucha 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 Ni porque ore mucho Profeta ¿Y por qué será Parón? Integridad Hay gente que ora muchísimo Y no son íntegro Hay gente que Que tienen de todo Pero no tienen integridad Que integridad va mucho más allá Porque integridad No viene de ti Viene del padre Integridad es Que no importa La situación en la cual Yo estoy viviendo Yo nunca cambio de forma El integridad La integridad ¿Por qué satán atacó a Job? Fue por sus bienes Fue por su casa Por su carro Por su camioneta No Es que él va a amanecirte Él va a perder su integridad Su forma Integridad viene hermano Del término Virgilidad Y hay muchas señoritas En la iglesia Pero poca vírgenes Entonces tenemos muchas señoritas Que han sido manoseadas Por el pecado Pero las vírgenes Nunca el pecado Ha tenido acceso a él Porque el pecado No tiene autoridad Sobre él Entonces una cosa Es tú ser señorita Que te manosea Que te toca Que haces de todo Aunque no tenemos relaciones coitales Pero una cosa es ser señorita Digo ser virgen Porque la virgen Nunca ha tenido ningún tipo de conexión Ni coital Ni verbal Ni nada La virgen Tú le dices Wow Tú te ves bien Y se eriza Tú le dices Porque se peina con bolita todavía Aleluya Respeta a su mamá todavía Tiene respeto Pero la señorita Ya empieza a abrirse Porque ya le están enamorando La señorita Ya empieza a creerse en la película Se cree más grande que los demás Por eso hay predicadores Que para tú invitarlo Tienes que hacer un beating ¿Por qué? Porque ya están en el estilo de señorita Ya han sido manoseados por el pecado Y el dinero ha caído en sus manos Y ya cuando el dinero cayó en sus manos Ataró la fama Ellos dicen No, tú no me puedes invitar así Porque yo soy el varón de Dios Y hay que darme tanto Y hay tanto Y yo no Yo creo Yo creo En que el hombre hay que honrarlo Pero la honra no la pides tú La honra sale Cautayo Me quen di Atayo Pero eso es un espíritu satánico Cautayo Mala Samba Siento a papi Me broché Es un espíritu satánico Que se te mete dentro de ti ¿Cuál es el espíritu? Apó Mekendi ¿Cuál es el espíritu que se introduce? Es el espíritu de mamón Que no viene de cualquier espíritu Es el mismo espíritu banaónico Que Don Balaam Shaquima Quería el dinero Y por el dinero Balaam dijo Voy a mentir si posible Pero yo quiero ir Dios Dame un chance Y Dios lo dejó ir Vete Y en el camino lo iba a matar ¿Por qué? Porque Dios lo amaba todavía Hay gente que Dios le está diciendo Y devuélvete La de otra ¡Eterio! ¡Nébrose! ¡Devuélvete! ¡Va tú! Yo te traje Para hacer cosas grandes contigo ¡Va! ¡Ava Sanda! Quería mostrar mi gloria A través de ti Ve a la iglesia pequeña Si te invitan a un patio Ve ¡Sama! ¿Quién eres tú? Para poner tarifa A lo que Dios te dio ¡Sí! ¡No lo justifices! ¡Eso es mentira! ¡Tú no estás trabajando Para los hombres! ¡Tú trabajas para el Padre! Este moreno que está aquí No ha tenido que mentir No ha tenido que rebar Y Dios le dio su carro ¡Gloria a Dios! El Dios que tú le sirve Tiene demasiado que dar No le rebaje ¡Cinco mil pesos mi hermano! ¡No cueste una perica! ¡Si yo lo fuera a vender! ¡Bilgate tendría que vender sus empresas! ¡Dios mío! ¡Si yo lo fuera a vender por una visa! ¡Estamos Unidos! ¡Tendría que vender todo lo que tiene para dármelo! Porque lo que yo poseo es más grande Que lo que Estados Unidos puede tener ¡Gloria a Dios! Yo mi preocupación no es viajar Y yo he viajado Pero mi preocupación no es viajar Porque lo que yo tengo desde aquí Me traen ¡Dios mío! Cuarentena todo Y Dios ha dado de todo para mi vida O sea, yo creo en un Dios grande y poderoso ¡Chama! Pero lo que pasa es que Dios nos está manifestando en este pueblo Porque este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Se ponen en el tuyo en diferentes lugares A decir que ellos nos cobran ¡Pero invítalo! ¡Ay, ay, ay! O sea, una cosa es lo que tú dices Y otra cosa es lo que tú haces Y hoy se ha levantado una generación Te va a meter en problemas por eso ¡Sí! Se va a levantar una generación Que va a desmontarle el trabajo ¡Caixam! Y que le va a desmontar Le va a quitar las caretas Y va a empezar a manifestar lo real Una generación que no permitirá que nadie lo cuarte Una... Miren hermano, te lo voy a decir claro ¿Sabe que hay gente que cuarta lo de bien ti? Hay gente que califican quién puede recibir y quién no Hay gente que aplastan a otro y se creen jueces del evangelio Pero son espíritus satánicos Porque eso es lo que hacen los iluminatis Que dicen quién será presidente y quién no Hay evangélicos que dicen fulano no ver el afiche Fulano no ver el perento Hay gente que porque fulano no le gusta No le dejan entrar Porque tienen el espíritu caimista Que persiguen a su hermano Son los hijos de los hombres No son los hijos de Dios Pero se quieren parecer a los hijos de los hombres Los hijos de Dios Se quieren parecer a los hijos de los hombres Se quieren parecer a los hijos de Dios ¿Pero por qué? Porque los hijos de Dios somos los únicos que tenemos La huasacaca espiritual Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso yo no sé si te voy a leer a alguien El que tiene a Dios está bueno Y el que está bueno no fuerza Si tú tienes a Dios, tú no tienes que forzar Hay personas que te quieren tumbar Hay personas que te quieren destruir No conteste Y te voy a dar un consejo No le conteste a nadie La persona puede criticar Déjalo que ese es su trabajo Y su trabajo es criticarte Y por eso te sigue Porque es tu mayor seguidor Tu mayor fan es el que te persigue Porque él sabe todo de ti Y el día en que tú Te atrevas a criticarlo también Le quitas ese deseo Amén Sigue triunfando Entonces, ¿qué te digo? Lo diosaico El repito dominicano Se quiere manifestar Pero no le permite Porque hay una pared No, eso no Esto no es de Dios Esto no es de Dios Esto no es de Dios Esto es de Dios Porque ellos se creen jueces del evangelio Gente, es más fuerte Hay personas que tienen un currículum de vida Que si sacamos su archivo de la fiscalía No predicaría jamás Y andan atacando a otros que nunca han hecho nada Entonces, yo vengo a decirte De parte de Dios Que Dios quiere salvarte Que Dios quiere transformar tu vida Evangelista Tú internacional Que te cree la película Jesús fue a la casa de Jairo Pero también fue a la casa de una De una mujer Fue a Samaria Por una mujer samaritana Fue y cruzó el mar Por un tipo Solo un tipo ¿Cuánto Dios le dio de ofrenda? El gadareno a Jesús La mujer que le lave los pies Sí, esa sí le dio una ofrenda cara Porque es un asunto Tú sabes Pero Sí Perfume Y yo no estoy en contra de la ofrenda No hermano Yo estoy de acuerdo Porque es una bendición Pero yo no puedo decir Pastor Tú tienes que darme tanto No No, que si no hay hotel Yo no predico Cuando ese cabezón Estaba raneando en la calle Y orándole a Dios Y viendo para los montes Para que Dios le dé Una unción Se la dio Y ahora dice Que la está cuartelando Y cuartando Y después justificándola Justificando por qué cobra Yo te voy a decir Claro, príncipe Si yo Escucha esto Si yo Para cobrar Si yo tengo que cobrar Porque yo te voy a llevar a ti Porque tú tienes la cámara No te llevo Llevo un celular Santo Dios Que me grabe el celular Ya hay celulares que graban Más que una cámara Pero no busquemos pretextos Para hacerle daño a una iglesia Que esté iniciando Pero eso es satanismo Satanás se está introduciendo Dentro de la iglesia Poco a poco Y está acabando con la iglesia ¿Cómo? Manchándonos Por eso te digo Que Satanás solamente Es más Es simple ¿Qué cuidaba Satán en el huerto? Porque la gente dice Que el cuidado Ahora que el cuidaba Señores Los querubines ¿Qué hacían? Dice la Sagrada Escritura Que cuando Dios sacó A los hombres del huerto ¿Qué puso? Dos querubines ¿No era? ¿Para qué lo puso? Para proteger el huerto ¿Para qué? Para que el hombre no entrara Al árbol de la vida ¿No era? Sí De puentos En el alta del pacto También se pusieron querubines ¿Para qué se pusieron querubines? Para proteger la santidad De ese lugar Lo único que Satanás persigue En un hombre Es su santidad Porque es lo único Que él cuidó en el huerto Y él sabe Que la santidad Y la integridad De un hombre Vale más que cualquier cosa Porque un hombre santo No necesita hablar mucho Un hombre santo Su palabra Es su accionar Su vida completa Habla por sí solo Por eso Wow Por eso Dios atiende A lo humilde Y mira del eco al antiguo Entonces Ese espíritu Entró en aquel lugar Porque sabe A quién fue a atacar Él me fue a atacar a mí Realmente Ese video que ustedes Vieron mirar Era para que yo corriera Si yo corría Porque eso es lo que fue Hace Satanás Si yo corro En ese video Mi ministerio se sepulta ahí mismo Porque yo no voy a volver A tomar un micrófono Satan sabía eso Si yo me embalo Yo no voy a poder Volver a coger un micrófono Porque la vergüenza Porque a mí me gusta Hablar del poder Me gusta hablar de la autoridad De tal manera Que me voy a hablar A un niño Ahí en Boca Chica El testibune está ahí Un niño muerto En un evento Y Dios lo resucitó Mientras yo estaba predicando Pero porque Eso también es una trampa Si el niño no resucita Mientras yo estoy hablando Del poder de Dios Yo no voy a volver a predicar Porque yo no soy de la persona Que va a hablar Del poder de Dios Y no lo voy a manifestar yo Entonces a mí me gusta Ver el poder de Dios Manifestarse Pero para hacer eso Yo tengo que mantenerme íntegro Hay cosas que yo no puedo hacer Manito Por eso yo siempre he dicho A los hermanos Que hay cosas que Mientras más tú te metes con Dios Menos tú las haces Entonces nosotros Tenemos que sacar Los vikingos dentro de la iglesia Tenemos que sacar Todas esas cosas Dentro de la iglesia El satanismo Hay que desmontarlo Personas que terminan De predicar Y están fumando Personas que terminan De predicar Y están viendo A una cabaña Hermano ¿Qué pasa? Personas que se tiran Sus romos Después de predicar Y antes de predicar también Personas que han predicado Es drogado Nadie se dio cuenta Porque no hay visión El poder no le importa O sea Señores En el tiempo de Jesús Se bebieron el vino Y no sabían Si era bueno Era malo Hasta que Cristo Hizo el vino Verdadero Y dijeron No que vino Porque la gente No prueba Los espíritus Nadie prueba Los espíritus La gente se paran ahí Y si corrió Fulano yo corro Y si fulano corre Yo corro Y si vino Fulano que de lo mío Yo voy a correr Y el otro corre Porque el otro corrió Y etcétera Pero nadie se para a examinar Si Dios está ahí O Dios no está Entonces necesitamos gente Que enfrente Hoy por hoy Las cosas Por eso te dije Yo le dije a Walter Paul En un video Tú eres el culpable De que salga Un grupo de ex satanistas ¿Por qué? Porque vieron que el trabajo Se hizo bien Y que Dios Te ha usado Y que tú lo estás haciendo De corazón Con humildad Pero salieron a hacerlo Y a ponerle Cachú A los testimonios Entonces yo invito A las personas Que sean claros Con sus testimonios Porque el que te está viendo De aquel lado No todo el mundo es tonto El que te está viendo Detrás de cámara Sabe que tú eres Y puede discernir Quien tú eres Conoce ese mundo Claro hermano ¿Por qué usted se cree Que tú el que está aquí No tiene el espíritu de Dios Aún los que están Detrás de cámara Hermanos están sintiendo a Dios Entonces si el que está aquí adelante No tiene a Dios Ellos van a fingirme a mí De que ellos sienten a Dios ¿Por qué? ¿Y quién soy yo? ¿Y a cuántos hombres Dios no se han visto Ellos sentar? ¿Y a cuántos no le han grabado? Shama ¿Y a cuántos hombres Más fuertes que ellos han visto? Pero no todos portan Lo que tú portas Porque cuando lo que tú portas Es genuino La gente lo siente Shama Y hay alguien aquí Que nos está viendo Ahora mismo Que va a ver ese video Ahora Shama Que está buscando Una respuesta Shama Que dijo Dios Si yo no encuentro Esa respuesta ¿Qué mandará? No sé qué voy a hacer Con mi vida Pero Dios te vaya a visitar allá Shama Dios tocará tu espalda Urraba Shama Dios entrará a tu casa Y lo sobrenatural Cambiará tu vida Shama Que tú estabas buscándole La respuesta En la antropología Y no la encontraste Lo buscabas la ciencia Y no la encontraste Pues la respuesta Está aquí ahora La respuesta Hecha carne Shama La misma que tocó A la samaritana La misma respuesta Que tocó La mujer del fruto de sangre La activó Esa respuesta Señor El evangelio El evangelio es más que bulla El evangelio es más que códigos El evangelio es real Y es evidencia Del poder de Dios Cuando Mira yo me convertí Yo me convertí a Cristo Porque dentro de la rama De satanismo De los fori De los king Y de ese grupo determinado De ganga Que también se practica Un chin de hechicería Yo estaba buscando Algo que me llenara Y caí en vicio De crack Me dieron crack Ahí en Bavro Puntajana Me engañaron Siendo un niño Me hicieron daño Yo vengo de una familia Pudiente económicamente Mi papá era un hombre Que se fajaba A pesar de que tenía Su lado oscuro Y yo empecé A tener problemas Problemas personales Con mi papá Con mi familia Y sabe que Dios es bueno Yo tuve una experiencia También con el llamado Infierno Que de otra ocasión Te digo porque es muy largo Pero lo que te quiero decir Es que En una ocasión Consumiendo estupefaciente Tuve una sobredosis Y mi corazón Se paró Ahí en el hoyo De Friusa Dios es bueno Yo estoy sirviendo A Cristo Y se lo digo A todos los que están ahí Yo no estoy sirviendo A Cristo por una religión Ni para que nadie Me aplauda Ni para que nadie Se sienta mal Yo estoy sirviendo A Cristo Porque ese me apareció Un día 13 de marzo Cuando yo me iba A quitar la vida Y esa es otra historia Yo me iba a quitar La vida 13 de marzo Ahí en el hoyo De Friusa Y Jesús se me apareció Él es real Si me había predicado Otra gente Yo no lo iba A aceptar Porque ya yo sabía Cómo salir de mi cuerpo Ya yo veía Los demonios Ya yo sabía Cómo Ya estaba entrando A la rama De la levitación Pero ¿Cómo se le presentó Jesús? ¿Le presentó Un muñeco? No, no, ningún muñeco Ni crucificado Ni con una corona ¿Cómo se te presentó? Eso es profundo Esa pregunta Es buena Jesús Me acuerdo Que se me presentó A las 12 de la noche Cuando yo me iba a quitar La vida Con tres formas De que me la quería quitar Tres pasitos Te digo Otro día te cuento La historia completa Porque ya he durado Mucho hermanito Tres pasitos Y una gilet Amén Y una Gracias Espíritu Santo Muchas gracias Señor Y una soga Y cuando yo me iba a poner La soga al cuello Porque descarté Los demás Y me iba a poner La soga al cuello Vi esa luz Que vino como aquí Así Una luz Usted ve cuando Cuando los barcos Tienen como una luz O los far Sí Que va Yo no vi nada Yo simplemente vi la luz Y de la luz Salió una voz José Heredia Sánchez Yo te amo A mi nadie Me llamaba José Heredia Papi me llamaba Josecito Y los muchachos Y los muchachos me ponían Otro nombre Me llamaban Bloque 7 Otro me llamaba Macaelo Porque allá en el Macao Yo vivía por Arena Gorda Un tiempo Que estaban construyendo Un hotel llamado El Sol de Plata Y a mi me llamaban Macaelo Por el Macao Y como yo Y etc Entonces Ese día El se me apareció Y dijo José Heredia Sánchez Yo te amo Y yo digo Que fue Que pasa Yo estoy como loco Y que me está pasando Volvió de nuevo Y me repitió Tres veces me lo dijo Yo te amo Eso me rompía por dentro Y yo Ahí mismo Caía al piso Y él me dijo Yo te amo Y a través de ti Haré cosas grandes Te llevaré a lugares Que tú nunca pensaste Entrarás Mi papá me decía Dándome golpe Quítate la vida Me tienes alto Y era verdad Lo tenía harto Mi papá era un hombre fuerte Con carácter Y no era muy bueno En cuanto a carácter Pero era una persona Que nunca tuvo amor Y el que no tiene amor Pues que va a dar No puede dar lo que no tiene Pero mi papá Por lo menos Trataba de darme Cuarto, dinero, etc Con eso Él lo recompensaba Pero yo quería amor Y muchos que me están viendo Los que querían amor Y muchos que han intentado Quitarse la vida Quiero decirte Que Jesús es la solución Nadie más grande que él Cuando yo Esa noche Él me dice eso Yo boté Yo tenía un resguardo Bebido, tragado ahí Y yo boté Una pequeña salamandra Y un sempie Y una cosa así Eso me caminaba en el cuerpo Y un sempie Y una cosa ahí rara Que tenía dentro Como que tenía Como si fuera puya Un asunto hecho Para que Para que yo no Sabe Para los tiros Y esa cosa Que se encaquillara las cosas Y una cuanta cosa rara Cuando vomité Toda esa cosa negra Ahí Mi vida yo sentí Como que un peso Se me fue de encima Sentí que algo negro Salió de aquí así Lo vi Así Esa cosa negra Que salió Como si fuera Como si fuera Un murciélago Como si fuera Un estilo de murciélago Cuando eso me soltó Fue que yo hice así Y vomité todo eso El mundo espiritual Es muy amplio Y hay mucha gente Como te digo Que está atada Y dentro de la congregación Hermano Mira si nos metemos Yo he ido al lugar A ministrar Donde músicos Caen endemoniados Donde danzarinas Caen endemoniadas Donde pastores Se remenean Y vomitan reguardo Donde líderes De la iglesia Son libres Porque hay muchas personas Con reguardo Todavía dentro de la iglesia Que nunca Es más Se lo voy a decir claro Hay personas Que lo tiran al piso Pero no lo libertan Sino que agarran Y controlan El demonio dentro Porque la persona No tiene la dimensión Diosaica Para sacar fuera el demonio Porque la iglesia Tiene un problema La iglesia Le pregunta el nombre A los demonios A los demonios No hay que preguntarle nombre La iglesia le pregunta Hasta el número de cédula De donde viene Señor usted tiene que saber Que los demonios Vienen desde lugares celestes Eso fue lo que dice la Biblia ¿Verdad? ¿A qué vienen? A matar, ultrar y destruir ¿Quién lo envió? A Satán ¿Qué hacen en este cuerpo? ¿Puedo eso matar? Entonces Nosotros no tenemos que estar Convenzando con demonios Porque Jesús no conversó Con demonios Y con el único Que no fue que conversó Sino que le preguntó el nombre Por la forma en que vino Le preguntó ¿Cómo te llamas? Y él revela Que es legión Pero no es por Jesús Es para ellos Porque Jesús si sabía Lo que había dentro de él Lo que pasa es que Jesús quería saber Entender a los discípulos El nivel de lo que tú tienes por dentro Porque el hombre Tiene una dimensión por dentro Muy fuerte Donde pueden caer 16, 17 demonios Dentro de él Porque el hombre fue creado Para que Dios habite dentro de él Amén Porque la realidad tuya No es lo de afuera La realidad tuya Es lo de adentro Pero ese es otro tema Lo que te quiero decir es Que la iglesia tiene que aprender A echar fuera a los demonios Pero nosotros Hacemos lo siguiente Teato Si una persona Está atada dentro de un cuerpo Yo estoy atado ¿Cómo me voy? ¿Así? Estoy atado dentro del cuerpo Está fuerte ¿Ya entendió? ¿Cómo me voy si estoy atado dentro del cuerpo? ¿Estoy atado o no? Entonces lo primero que usted tiene que hacer Hermano Es sacar ese demonio fuera Que Jesús decía Sal Fuera Hágalo sencillo Hay veces que nosotros atamos El demonio dentro El demonio se queda tranquilo Porque hay personas satanistas Que saben Y yo sé Ciertos trucos que se hacen Y que han hecho Y que lo he visto Que han hecho Para calmar el demonio En el cuerpo de la persona Lo calman Son trucos por aquí Y otros cuantos trucos más Lo calman Por la mano Por Yo veo que agarran por el cabello aquí Hay cosas que hacen Ciertas manos Pero que lo que te quiero decir es Que lo hacen Para que el demonio se quede quieto Dentro del Cuerpo No se van Pero porque el demonio se queda dentro del cuerpo Porque el demonio que está dentro de esa persona Tiene un rango superior Y ese espíritu superior Que la otra persona tiene Se sujeta Porque están trabajando juntos Hermano Satanás no se divide Hay señales que usted sabe bien Mi hermano Que no son Que no son Que no son bíblicas Hay cosas que Un satanista puede predicar también Si Predica Y ministra Y ministra Pero yo he visto Que perdió hermano Pero si hay cristianos Que después de que están En siete cabañas Con una muchacha Vienen después de Guañangasen Y fumar Vienen y predican ¿Qué es lo que no te va a predicar Un satanista en una iglesia? Porque es una iglesia Que acepta a un tipo corrupto Predicándole ¿No va a aceptar un satanista? Es que es la iglesia Que no tiene visión ¿Tú me entiendes? Pero señores Nosotros tenemos ya Una dimensión Donde los cristianos Están haciendo de todo Ahora mismo Ahora mismo Lo que falta Que los cristianos hagan En este tiempo Es Pon un tubo En la iglesia Así no No diga eso Oh hermano Ponle un tubo Y un par de luces Un tubo Pero yo he visto Baila del vientre Baila del vientre Baila del vientre Ay santo ¿Qué pasa varón? Pero si beben alcohol varón Y fuman ¿Qué no pueden hacer? El cristiano hace de todo Mira me saben Que el cristiano no puede hacer hoy Levantó un paralítico Y ya el cielo Son dos cosas Que el cristiano de hoy Y yo no estoy quitándome yo Yo estoy hablando de nosotros De la cúpula Porque si me quito yo Entonces me voy a mostrar Como el perfecto Delante de la gente Que es el problema Del cristiano de hoy Que nos queremos mostrarlo Como perfecto Delante de la gente Cuando hay muchas Imperfecciones en nosotros O sea Nuestra vida Si nosotros no vamos Al carácter bíblico Ni yo ni tú Ni tú ni yo Disculpame Tenemos En la largura En la tabla Si me miden No creo que pasamos Porque que realmente Me han engañado Y me han pedido Un evangelio De Te lo voy a decir claro De tribus Un evangelio de tribu Un evangelio de clan Es mi clan Y tu clan Tu clan no se lleva Por eso si tú me ves De mi clan Yo no te voy A aceptar Y eso es fariseísmo Y sadiseísmo Entonces no estamos Viviendo evangelio Ya me entiendes Está fuerte Hay otras entrevistas Hay otras Hay otras Hay otros que están ahí Prendidos Están ahí detrás Y hay que darle Y hay que darle paso Pero la próxima entrevista Vamos a hablar Sobre tu vida Nos quedamos Que fuiste a un túnel De aquel lugar De ahí para allá Seguimos Seguimos esta parte Y vamos a hablar Otras partes más Que son un poquito Profundas Que yo sé Que serán de bendición Para mucha gente Amén Consejos que tú puedas Darles Y quiero que los guerreros También antes de terminar La entrevista Escriban en la caja De comentarios Queremos una segunda Entrevista Con el pastor Heredia Y yo sé que se va a dar En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús Consejo que tú tienes Bueno Mi consejo Para cada uno De los que están aquí Ore Conéctese en la madrugada En la madrugada La madrugada Tiene unas dimensiones Que no todo el mundo Puede entender Y cuando la próxima Predilita Hablaré de la madrugada Si ustedes la piden La madrugada La madrugada Es algo poderosísimo Y si usted Se mete Si usted se mete En la otra Dimensiones De la madrugada Hermano Usted verá cosas Que nadie ve Y sentirá cosas Que nadie siente Por favor Métase a orar Busque a Dios Lea las escrituras Y cuídese Dios le bendiga Nos vemos el martes Pastor José Si usted tiene Redes sociales Presente Para que los Ah si 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 Hermanos Si usted se quiere Contactar conmigo Mis hermanos Mis redes sociales En Youtube Pastor José Heredia Oficial Y en En Facebook Pastor José Heredia Y En Instagram José el Patriarca 03 ¿Cómo? Así que ustedes Me pueden buscar ahí Y en TikTok José el Patriarca 03 Salud A 8 8 4 9 6 31 25 8 8 Y si no me encuentra ahí 8 0 9 8 5 8 80 95 Que es el Número de teléfono De mi amada esposa Lo más lindo que hay en esta tierra Gloria Si ha llegado de esta parte Te voy a invitar a que te suscribas Dale me gusta También dale a la campanita Cuando te suscribas La opción todas Para que así las notificaciones Te puedan llegar Ahí en la descripción Estoy dejando un canal Jonathan Pascual Televisión Mundial Ya nos notificaron Que nos va a llegar la placa La tercera Que tenemos Así que glorificamos a Dios Por todo lo que permite Gracias a cada uno de ustedes Que siempre se mantienen conectados Con cada entrevista Con cada transmisión Gracias a ustedes Hemos llegado a este número Vaya a Instagram hermano También Instagram una plataforma Tenemos 5 mil seguidores allá Queremos que todo el que esté suscrito acá Corra allá Porque allá también hay una Hay una cantidad de personas Que necesitan este contenido Hay gente que dice No que quizás YouTube Tú lo monetizas No, queremos gente en Instagram Esa plataforma no se monetiza No se gana ahí Pero queremos alcanzar Un número Personas que están ahora mismo atadas Que están conectadas A Instagram Estamos subiendo también en TikTok Que tampoco se monetiza Pero es un público muy joven Que está allá Que podemos alcanzar Y que pueden salir De una vida de atadura Así que vayas a plataformas Y síganos allá Vaya a Facebook también Hay un contenido Que estamos desplazando Le estamos poniendo cortico Las partes un poquito más fuertes Para esas plataformas Para que la gente Por lo menos se pueda identificar allá Sin nada más que decir Dios te bendiga Chalón Que significa paz Y será hasta la próxima Dios te bendiga Amén 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 Gracias. 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 Gracias.